Prefectura Navarra Argentina encontró un cadáver a la altura de Punta Lara. Recordemos que había un intenso operativo para buscar al pescador que había desaparecido el 2 de agosto y encontraron sin vida a Franco Soria, de 17 años. El cadáver fue encontrado por una patrulla de prefectura a unos 18 kilómetros del lugar donde habían sido vistos por última vez. El cuerpo está siendo trasladado a la morgue local para su reconocimiento. Desde el comienzo del operativo, la fuerza había rastrillado decenas y decenas de kilómetros. Repetimos, se están trasladando a la morgue el cuerpo encontrado en Punta Lara. Creen que sería Franco Soria, 17 años, uno de los pescadores desaparecidos el 2 de agosto. Vamos a ampliar enseguida.